Daniel Freire, actor, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas vos? Bien, muy contento. ¿Cómo vas vos? Me dijeron argentino. ¿Cuántos años haces que estás aquí tú? 23, vamos para 24. Ya es tiempo, ¿eh? ¿Cómo decidiste venirte aquí? ¿Por qué? Por amor. Seguí a mi pareja. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y aquí has hecho una larga trayectoria en televisión, luego repasaremos títulos, pero lo principal que yo te quería comentar, aquí ya estuvo Marta Calvó celebrando los 15 años de motivos personales. ¿Te llevas bien con Marta Calvó? ¿Sí? La adoro. Es muy divertida. Buah. Es un amor de persona. Un amor de persona. Y luego se pone a hacer ahí de asesina y unas cosas que dices, madre mía, mejor... ¿Eh? Madre mía, ¿eh? Eso es lo divertido de nuestra profesión, claro. No, pero ella me contó anécdotas que dices. Es que un taxista me dijo, bueno, si te han cogido para esto, es que algo tienes ahí. Me dijo. Pero es que en realidad lo tenemos todo. Dentro de nosotros está todo. Otra cosa es que lo desarrollemos o no. O que desarrollemos unos aspectos y otros no. Pero dentro de nosotros está todo. Pues ahora hablaremos de la actualidad, de los nuevos proyectos. Pero primero, ostras, después de tanto tiempo, estamos tocando prácticamente los 20 años desde el estreno de motivos personales. Una serie que incluso llegó a superar en audiencia, posiblemente incluso, a un Barça-Real Madrid en aquella época. Ostras, ¿qué recuerdos tienes? Uy, yo tengo los mejores recuerdos. Los mejores. Para mí, fue una serie que me conmovió mucho desde todo punto de vista. Primero por el elenco que había, por el tiempo que yo llevaba aquí y la posibilidad que se me dio con esa serie. Luego, porque la serie me pareció maravillosa como estaba hecha, como estaba realizada. Que casi toda la serie está rodada en cámara en mano, casi. Que los decorados construidos tenían que tener hasta techo, porque si no, se iba a ver que no... que era construido, ¿no? No sé, había un montón de aspectos, pero luego... El libro... Ay, perdón que se cae el teléfono. Tranquilo, tranquilo, que esto luego lo corto yo. Tú tranquilo. No, no lo cortes. Vale, vale. Es parte de... Este... El libro, los... El guión. Guiones me parecieron maravillosos. Maravillosos. Los personajes, el cómo estaba construida la historia, el que el espectador pudiera ir creyendo que cada uno de nosotros eran los posibles asesinos, ¿no? En el primer... La primera temporada. Daniel. Te está jugando la vida y no voy a permitirlo. Aurora. Los secretos nos han mantenido vivos hasta ahora. Pablo. ¿Cuánto quieres a cambio de tu silencio? Virginia. Después de esta noche no voy a estar a tu lado. Nadie lo va a estar. Fernando. No sé quién lo hizo ni cómo, pero lo voy a descubrir. ¿Quién quiere destruir a Natalia? El martes a las 10 de la noche conocerás la respuesta. Alertamos que si alguien no lo ha visto todavía porque la serie está en Netflix, alertamos que pare aquí, que se vea la serie en Netflix y que luego vea el vídeo. Ahora sí, ya puedes dar spoilers. Ya está. No, 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 no voy a dar spoiler. Sí, hay que dar, hay que dar, Daniel, hay que dar, hay que dar. Ya hemos avisado. Y sobre todo en la segunda temporada el que el público supiera quién era el asesino y los personajes no. Lo que la convertía más en... o que la serie llegaba a tener un componente más de terror, ¿no? Sí. Porque el espectador sabía qué podía ocurrir con ese personaje que estaba por ahí y los demás eran ignorantes, ¿no? Este... Me pareció una serie maravillosa. La primera temporada con esos tintes así de suspense y la segunda más con un color más de terror, ¿no? Sí, porque... Porque ya se sabía. Cuando aparecía el arcángel, por ejemplo, Ángeles Martorell con la cara desfigurada que decías, madre mía, qué impacto, ¿no? Oye, lo de Daniel Garralda, tu personaje era Daniel Garralda. Lo de Daniel... ¿Te pusieron el mismo nombre que en la vida real? Sí, bueno, pero eso fue una casualidad. Ah, vale. No tenía que ver con... Este... Para mí fue un personaje precioso porque era un periodista que tenía que tenía un motivo personal, ¿no? Realmente personal para ejecutar una venganza con toda esa empresa que lo rodeaba, ¿no? Y era precioso porque era un tío aguerrido, audaz, sensible y que de pronto la vida le da un golpe muy grande que lo hace... que lo hace convertirse en un ser que pudiera tener una necesidad de venganza, ¿no? Claro. Y que quisiera comprender a un mundo que construye armas para destruir seres humanos. que es incomprensible que un ser humano dedique su inteligencia a producir armas para matar a otro ser humano. Te voy a decir dos escenas que a mí me encantan tuyas porque tú ahora me contarás tu relación con Lidia Bosch y cómo vivisteis todo aquello porque tú eras el amigo del alma. Bueno, digamos, estabas enamorado en la serie del personaje de Natalia Nadal y quiero que me expliques todo esto pero antes hay dos escenas que yo tengo que decir que me encantan y una es la del casino del Rey Loco que es cuando entras ahí para descifrar a ver quién era el que estaba el asesino real de... Bueno, lo voy a decir ya hemos dicho que spoilers podemos decir porque ya hemos avisado ya hemos avisado de tu hija y luego está tu escena con Concha Velasco pagando el dinero con el que pagas el dinero ahí con la compañía blanca son dos escenas tú que son brutales en la barra de direcciones de internet teclea www.casinodelreyloco.net barra mac6669 aparecerá la página de un casino online en selecciona juego escoge el blackjack juega tres partidas las dos primeras pide cartas hasta pasarte la tercera vez plántate en la primera carta perderás y se abrirá un recuadro escoge cambiar juego cada personaje tenía su historia y molaba mucho por eso por eso porque no era a ver en el caso de Daniel Garralda si él ejecutaba una venganza era comprensible que la podía llevar adelante porque lo vivido era de un nivel de era tan terrible que para el espectador era comprensible que este hombre hiciera ese paso en el caso de ser y sobre todo que Daniel Garralda tenía sobre la vida una mirada muy ingenua todo el tiempo porque él veía el transcurrir del resto de los personajes y aún así construía una inocencia en los demás desde ahí el final de la serie donde él se queda mirando con quién se va ella sabiendo que que todo está mal que todo está mal pero sí y vuelve a meterse Natalia en el ojo de Ularacán eso me encanta eso me es que madre mía Daniel se queda mirando mirando aquel coche con un cadáver dentro del maletero se va Natalia Nadal con Fernando Acosta y ahí se quedó la serie y mucha gente que está viendo la hora en Netflix que es la séptima serie si no me equivoco séptima o octava más vista sin relación con Netflix o sea de otra cadena más vista ahora mismo en la plataforma tantos años después ¿no? eso significa que ha envejecido muy bien y hay gente que pide todavía la tercera temporada sí bueno pero eso desde hace años yo por ejemplo recibo mensajes de gente que que la recuerda y que piden siempre la tercera temporada nuevamente y tú y tú eso como te lo planteas lo ves normal después de tanto tiempo de que la gente siga teniendo porque al final fue un año dos temporadas con tanto éxito sí sí tremendo o sea tú sigues pensando diciendo cómo la gente se acuerda tanto como yo por ejemplo sí sí bueno yo sigo pensando porque además había escrita o estaba desarrollada una posible tercera temporada este donde ya intervenían otros o tomaba otro tinte la serie ¿no? porque ya se había descubierto el asesino y ahora se entraba se entraba en algo así como lo que permitía la serie era entrar en descubrir cómo los grandes laboratorios y las grandes empresas de telecomunicación o de comunicación como las televisiones trabajan o trabajan en muchas circunstancias a favor de los poderes fácticos ¿no? que es algo lamentable y te lo digo yo que estoy en el medio te lo digo yo oye es lamentable es lamentable como te cuentan a su manera una realidad que no es para que tú termines criticándola totalmente pero mira en este mundo estamos y hasta que no haya gente que decida vamos a cambiar esto porque al final es la gente es la gente la gente parecemos a veces marionetas bueno muchas veces lo somos en fin bueno qué decirte entonces ¿os habéis reencontrado algunos actores y habéis dicho oye ¿y por qué no vamos parando? yo veo a muchos con muchos mantengo contacto con muchísimos bueno con Concha volví a trabajar después con Lidia vos somos amigos con Marta somos amigos con Ginés con Casablan Pedro bueno con muchos muchísimos somos compañeros amigos que nos reencontramos nuestra profesión por ahí tiene un una forma que no permite que tú estés todo el tiempo con los compañeros ¿no? porque las obras se terminan las series se terminan las películas se terminan y pasas a otra y por lo tanto se amplían los círculos pero hay gente con la que yo sigo manteniendo una relación o comunicación o con Lidia mucha comunicación ¿cómo fue trabajar con ella? yo fue encantador yo por mí es una persona súper cálida muy bella este y de hecho bueno seguimos teniendo relación estuvo aquí hace siete meses en casa que vino a verme porque yo tengo una enfermedad fea y ella estuvo ahí estás mejor por eso ya ¿no? sí 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 claro estoy con controles y todo lo demás como es necesario pero sí sí estoy bien era mira como hemos empezado a hablar antes de la entrevista y hemos estado joder hablando de una forma tan buena tan positiva pues se me ha olvidado y era lo primero que te quería preguntar que cómo estabas se me ha ido lo siento bien no por favor hombre que más da porque yo no tenía ni idea hasta que preparé la entrevista no tenía ni idea que esto había pasado sí fue el año pasado cuando me ocurrieron los 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 linfomas este y bueno yo en realidad lo pasé muy mal el tiempo de estudio hasta que descubrieron qué era lo que tenía en el momento que me informaron de lo que tenía fue como quitarme una mochila de encima y decir bueno hay que poner la mirada en esto en atender a esto y bueno y de hecho bueno todo el proceso de quimio y todo lo demás yo lo pasé como si me estuviera tomando otra cosa o sea era más el proceso de la incertidumbre que no cuando ya te sí absolutamente claro en mi caso fue así en mi caso fue así también es verdad que que todos se cogió a tiempo y se empezó el tratamiento a tiempo y que había bueno no era tan terrible como pueden ser otros cuadros ¿no? pero bueno pero yo en realidad el miedo o el cerrar el culito así apretado ya ya te entiendo en el tiempo de búsqueda antes esa incertidumbre no saber qué es lo que me pasaba eso fue feo pero bueno después ya estaba claro y de verdad el proceso de la quimio por ejemplo fue como mi hermana que vino y estuvo aquí conmigo no podía entender que yo saliera con ganas de comer ganas de ir al supermercado a comprar cosas y ponerme a cocinar para cenar no no se me cayó el pelo no me pasó nada de eso solo me pasó que a mitad del tratamiento me agarré el COVID en el hospital y tuve que cortar porque claro los médicos dicen te matamos y te damos quimio con COVID pero bueno todo pasó decías antes hablabas del tema te quedaste mirando el coche en la última escena de la serie pero hay rumores que dicen que había más finales porque Telecinco no sabía si renovar la serie si no hacerlo luego se hablaba de una tercera temporada que hablabas antes de los libretos que había preparados todo lo que queramos pero ¿hubo más finales de motivos personales de la segunda temporada grabados? Bueno sí se grabaron se intentaron hacer más finales porque también se abrió la posibilidad de que el público eligiera como que decidiera el público ¿no? O sea que había la posibilidad de que el público y eso en tiempos que no había redes sociales incluso o sea era por SMS sí, sí sí, sí, sí se abrió esa posibilidad y se dio eso se escribieron se trabajaron pero bueno finalmente se decidieron por uno y como el público quería una tercera temporada o la esperaba este se hizo esta que era una salida una salida una salida por sí por sí por sí pues ahora está teniendo este éxito en Netflix vamos a ver vamos a ver qué acaba sucediendo yo te tengo que decir una cosa sí te empecé a conocer por Ana y los siete y no me acuerdo no me acuerdo no sé si fue en España tu primer trabajo en televisión Ana y los siete no lo sé en televisión sí en televisión sí ah vale pues yo te tengo que reconocer que yo era un niño y qué pasó que yo me caías muy mal en Ana y los siete me caías muy mal y porque era el tío aventurero el tío que no tenía ningún tipo de responsabilidades frente a su hermano que era el banquero el dueño de la casa y que encima este venía y le y le quitaba o intentaba quitarle la novia o la posibilidad de amor a su hermano pero bueno a mí fue un personaje súper simpático sí muy simpático sí lo que pasa que de pequeño dice yo quiero que se junte como decimos habitualmente el calvo y la y o sea el rico el rico y y la chica que bueno digamos que no está en este ámbito o tal y bueno sí y te cruzaste esto ahí en medio y yo yo no me acuerdo de las tramas de nada te lo digo de verdad hace mucho tiempo pero sí pero y además eran muchos capítulos pero sí que sí que tengo esa esa cosilla dentro de decir Daniel Daniel ahí pero bueno es lo que decimos eso es que lo hiciste bien eso es que lo hiciste bien hombre supongo no lo sé lo que sé es que el personaje tenía esa cosita así de viene ahora este embarrar el el campo del pobre hombre que lo tiene todo prolijamente puesto la gente te recordará también por doctor mateo sí 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 bueno ves doctor mateo fue otro personaje que a mí me dio muchas alegrías era duro era un tipo duro sí era un perdedor y eso era lo bonito del personaje un perdedor que la vida él había querido llevar por delante la vida y la vida lo había llevado por delante a él este pero era era bonito porque era un perdedor que había aprendido del perder y entonces se había reconstruido en otra cosa y era también el el que le abría la puerta a ese médico con Asperger o con esa cosa de no poder relacionarse que le abría la puerta para conectarse con ese pueblo ¿no? ¿dónde se grabó aquella serie? era un pueblo precioso 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 lastres vale en Asturias lastres precioso 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 después se llenó de gente ¿ah sí? al principio que eran sí, sí porque después de la serie ya empezó a ir gente y gente y gente pero incluso ahora en el hotel donde nosotros parábamos hay una salita que la han convertido como una especie de de museito de la serie o cosas así o sea que tú sigues yendo también ¿no? sí, bueno sí, he ido pero de esto me enteré porque fueron unos tíos míos que pasaron por ahí y fueron al hotel y entonces le mostraron todo y este pero el pueblo era precioso 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 yo lo recuerdo con muchísimo cariño con muchísimo cariño nosotros íbamos imagínate que grabábamos los interiores en Madrid y todos los exteriores se hacían allí y entonces íbamos cada dos meses y estábamos ahí haciendo haciendo la la serie y para mí fue precioso precioso trabajar en esa serie es peligroso asomarse al exterior del 25 de enero al 25 de febrero en principio ¿no? en principio ¿dónde? en el teatro español en la plaza Santana de Madrid de Madrid sí no, en principio no en principio y en final del 25 de enero al 25 de febrero nada más porque somos 14 actores entonces no hay posibilidad de una gira porque es imposible económicamente casi claro ¿y de qué qué nos puedes contar de la obra? es una comedia de Cardiel Poncela muy poco representada que bueno lo que puedo contar es que es la historia de una mujer que se enamora de tres hombres y tres hombres que son padre y dos hijos que se enamoran de la misma mujer y todo lo que esto genera oh, conflictos seguros sí, sobre todo por cómo nos han ensueñado a amar con un sentido de posesión de exclusividad entonces claro conflictos va a haber sí, sí es que bueno es que y esto mira está cambiando pero aún aún nos queda a tiempo nos queda a tiempo y mira si nos quedará a tiempo que ahora dices tú está cambiando pero no tanto no, claro y esto fue y esto fue escrito en el 42 en el año 42 imagínate en aquel momento era como una avanzada inmensa un atrevimiento pero por otro lado hay que decir que ya en esa época había el amor libre era 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 cotidiano había grandes escritores grandes filósofos y filósofas y escritoras que tenían vínculos variados y reconocidos y aceptados pero bueno pero aún en el hombre común es difícil de aceptar es muy nos han enseñado a amar de una manera muy posesiva total de ahí todos los problemas que tenemos esto es mío 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 y entonces lo defiendo hasta la muerte y con la muerte también a veces y con la muerte incluso sí sí totalmente y luego hay cobardes que encima se matan ellos mataste tú primero no, claro, claro vas a ser tú primero exacto y déjala tranquila en fin Daniel pues ha sido un placer si quieres decir algo más no sé a los espectadores de este canal pues adelante yo estoy muy muy contento de que estés aquí te lo digo de corazón yo estoy muy contento de que me hayas que me hayas contactado para hablar para darme un espacio y a los espectadores decirles que estoy feliz de estar aquí con ellos de que me escuchen y espero encontrarme con ellos nuevamente hablar de series de cine de teatro lo que quieran ahí estamos un abrazo muy grande un abrazo besos que vaya bien un abrazo